El Deputado Salinas 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 les tienen que estar recetando prácticamente lo que hay, no lo que necesita el paciente. Sí, una situación grave, grave, porque la salud se recupera cuando se pierde a través de los medicamentos apropiados para combatir el daño, el mal, pero cuando no existen y le dan otro quizás que más o menos se le asemeja, si es que se lo dan y si no hay, pues peor todavía. Sí, y evidentemente que el problema, bueno, por la manifestación que hubo de médicos hace unas semanas, pues denota que no solamente es en una institución específicamente, sino que es en todas. Por aquí vemos lo que señala el delegado del Issste cuando dice que eso no debería suceder, que apenas tendría que ser del 2% o al menos así es en el Issste, porque las compras consolidadas tendrían que garantizar que tienen el abasto suficiente que se requiere. Sí, alguien por ahí hablaba de que precisamente esto ocurre por las compras consolidadas. Debe ser al revés, como tú dices, no puede haber desabasto porque sean compras consolidadas. Las compras consolidadas precisamente garantizan los volúmenes que se necesitan incluso a veces para todo un año, por una parte, y por la otra también mejores precios por el alto volumen de medicamentos. Las dos cosas que son favorables que se haga por las compras consolidadas. No, como dice el entrevistado, que por eso no hay medicamentos. Sí, un diputado del PRI que mencionaba que eso podría ser de lo que estaba afectando, pero la verdad es que al contrario, esto tendría que ser una garantía. Y también la mayoría de los legisladores prácticamente de oposición son quienes coinciden en que es lamentable que prácticamente todos los distritos en los municipios que visitan es constante que les señalen que no hay medicamentos, que no hay buena atención, y en algunas zonas, sobre todo lejanas, que ni siquiera hay médicos. Sí, definitivamente hay un déficit de médicos y de enfermeras, y también de instalaciones, la infraestructura tanto descuidada. Efectivamente el Estado de México tiene una red de hospitales, clínicas, centro de salud, la más extensa y la más importante del país, pero las instalaciones no son la salud, no son la atención a la salud. Si no hay buenos médicos, si no hay medicina suficiente, y hay atención también apropiada, pues de poco o de nada sirve que se tenga tecnología de punta. Sí, es la verdad solamente, ahora sí que como de pantalla tenerlo ahí, pero lo que llama la atención también es que las autoridades no lo acepten, no lo vean como un problema y al parecer sí como algo normal. Por ejemplo en el ICEMIN, y en la mayoría de las instituciones se ha hablado de que hacen falta recursos, se habla mucho del tema de pensiones, y de repente de que todos los administrativos se estaban comiendo recursos y por eso también podían estar fallando el operativo. Pero la realidad es que tienen demasiada gente y habría que ver si toda esa gente es necesaria, porque aumentaron las cuotas y no serían que hayan mejorado el servicio, por ejemplo, en el tema del ICEMIN, y tampoco que tengan garantizado el abasto de medicamentos. En el caso de los médicos que se manifestaron aquí, ellos hablaban de que incluso les faltaban materiales de curación, equipo y de leo medicamentos, pero también personal, que la carga de trabajo era demasiado para cada médico, cada enfermera, porque hay muchos enfermos y es poco el personal, que no se ha invertido mucho, que no se ha contratado el personal adecuado. Todas las instituciones tienen problemas, por ejemplo en el ICEMIN la gente se queja de que para una consulta con un médico familiar, que necesita esa consulta para que lo canalice con un especialista, y si tiene un problema de salud delicado, le dan la cita más de un mes después, pues un mes después ya se murió el paciente, o ya se agravó, tuvo que irse con la medicina privada, así que tiene posibilidades, quizás deshaciéndose de algo para poder solventar ese gato, porque no es rápida, a pesar de lo que están diciendo últimamente las altas autoridades del seguro. Sí, a pesar de eso, y a pesar de que establecieron líneas incluso para atender a personas de la tercera edad, la verdad es que el servicio no es bueno, y también lo malo es que los funcionarios no lo saben porque no lo utilizan. La mayoría de los funcionarios se van a médicos particulares, pero no a las instituciones públicas, por eso seguramente no se dan cuenta de lo mal que están muchas veces, del pésimo servicio, y es hasta que se empieza a denunciar, o en redes ha salido también que hay hospitales donde pues tienen a los pacientes en el piso, en EKTP, uno de un caso, y bueno pues al parecer dicen que lo importante es que los atiendan, aunque sea en el piso, pues no, la verdad es que tienen que darles un servicio digno. Sí, claro, y en el caso del Issste también hay muchas quejas, muchas denuncias de mal trato porque es de verdad que los médicos no alcanzan, por eso los atienden mal, porque tienen la carga de trabajo si van a atender a 20 o 30 pacientes, obviamente no le pueden dedicar el tiempo que necesita cada persona para que conozcan su estado de salud y lo receten también. Pero también el seguro social, y en el caso del seguro social hay mucha preocupación porque van a incorporar al seguro social 7 millones de jóvenes alumnos y 7 millones pues de por sí ya no dan abasto los médicos y las enfermeras y los medicamentos y las instalaciones y todo, pues ahora con 7 millones más de ver cómo va a ser la cosa. Sí, por supuesto, la verdad es que no tendría por qué haber al menos tanta queja y las autoridades tendrían que tener un mayor compromiso y que se notara también el interés y la preocupación de surtir porque la salud es un tema básico, es un tema sensible hacia la población y lamentablemente también es un servicio en el que pues muchas veces hay quejas y reclamos de que no es adecuado. Sí, y lo que tú dices tiene razón, los altos directivos, los funcionarios de las instituciones de salud, muchos tienen seguro de gastos médicos mayores pagados por el propio... Por recursos públicos. Por recursos públicos. Por todos los servicios. Y obviamente eso pues no les impide conocer la realidad, nunca se paran por las clínicas, que se disfracen de pacientes un día y vayan a ver cómo está la atención, qué tanto rápido dan la consulta de médico familiar y no se diga de especialista. Sí, así es, entonces por eso bueno se habla siempre de que están lejanos. Las autoridades de los ciudadanos, y esta es otra muestra más, lamentablemente, tuvieron que salir los médicos para que se notara que el problema era bastante grave y lo malo pues es que tampoco se notó una respuesta por parte de las instituciones de salud que dijeran, estamos conscientes, vamos a atenderlo. Efectivamente. Parece que siempre creen que callar es lo mejor y pues es lamentable, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias. Gracias.